Hola, soy Nacho Duato. Bienvenidos a la Hora Charante. TESTIMONIOS Hoy, Mikhail Gorbachev. TESTIMONIOS Hola, soy Mikhail Gorbachev. Os acordáis de mí, que era el presidente de la URSS. Bueno, ahora es Rusia, porque antes era la URSS. Lo que pasa es que luego empezaron a salir países a casco porro. Letonia, Lituania, Estonia, Retonia, yo qué sé, un montón. Yo decía, ¿había tantos países? Lo que pasa es que yo como estaba todo junto, yo no sabía que había tantos. Y eso fue parte por la perestroika. Perestroika, que es cambio en español, cambio. En ruso, perestroika. Que lo inventé yo. Porque yo le dije a mis camaradas, le dije a Tobarich, como no cambiemos, lo vamos a llevar jodido. Porque la gente quiere cambio. La gente quiere que esto... La gente quiere cambio. Si no, no van a comer por los pies. Digo, esto hay que empezar. Y al principio bien, todo. Venga, sí, lo que tú quieras, mi hija, cuando quieras. Si quieres que empecemos ahora, ahora. Lo que pasa es que luego regular. Porque luego, no, es que a mí por las tardes me viene mal. Yo es que no lo veo claro. Y dije, mira. Me da la que decir, iros todos a tomar por culo. Ya lo hago yo. Ya lo hago yo. Si no lo hace uno, no lo hace nadie. Tardaba menos tiempo en hacerlo que se estaba dando explicaciones. Porque ahora no sé cómo estará la cosa. O sea, pero antes había mucho inútil ahí en la administración. Yo decía, madre mía. Esta gente, ¿dónde ha salido del partido? Total. Que en Rusia estaba la cosa así. Pero por fuera a mí me trataban siempre de fenomenal. Vamos, de... Que me trataban de... De alto estadista. Y teníamos una rueda súper larga. De 8 o 9 horas con presidentes importantísimos. Cada uno con su traductor. Que yo digo, nos estamos enterando. Porque como la caguemos en esto... Como la caguemos en esto, vamos... Vamos, daos. Y que a mí se me iba mucho la olla porque... Y me decían, ¿te parece bien, Mijair? Y yo, sí. Sí, digo, si lo habéis decidido otro, sí. Pero yo a lo mejor no tenía ni puta idea de lo que iba. Y ha hecho un montón de veces que estaban... Yo, sí, 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 sí. Vamos, sí. ¿Lo has dicho tú? Pues vale. ¿Qué me contáis? Pero vamos, y hablando de misiles, yo qué sé. Total. Qué bien. Y fueron años buenos. Me dieron un Nobel. Yo no sé qué pasó porque para mí era... Yo ya no me acuerdo porque para mí era una fiesta continua. Hay años que los llevo todos... Que me acuerdo que era... Vamos, que no... Total. Que yo ahora no... Me dicen de ser presidente de un país y digo, no. Aunque sea pequeño. Aunque sea pequeño. De verdad que no. Yo ahora estoy bien así como estoy, haciendo mis conferencias y tal. Total. Hay gente que me dice que esto es la forma de los cálpatos. Yo qué sé, la gente dice una chonada. Yo solo sé que los tengo desde nacimiento. No sé si son los cálpatos. Me cuentas que son los cálpatos, pues vale. No te digo. Y nada más. Nada más. Yo por mi parte bien. Y ya deciros que... Que el mundo hay que mejorarlo entre todos. Si no... Si no... Vamos, daos. Venga, hasta luego. ¿Os gustan los dibujos animados? Os voy a confesar una cosa. Yo a veces me veo como un dibujo animado. Por las cosas que hago. Bueno, que hacía. Que me ponía a lo mejor la pierna por detrás del cuello. O pegaba un salto, aquello que sé. Bueno, que... Os dejo con el doctorante. Y el señor cabeza. Doctor Alce. Doctor Alce. Doctor Alce en... Series Wife. Hola. Ya estoy aquí. ¿Cómo estás, señor cabeza? ¿Qué tal por el bol? Pues no me quejo. Muy bien. Dígame, señor cabeza. ¿Qué serie de jóvenes prefiere usted? Eh, compañeros. Perfecto. ¿Y no se ha dado cuenta que en estas series... ...los chicos son muy mayores para ir al instituto todavía? Eh, no. ¿Y que hablan muy raro? ¿Qué raro? ¿Quieres que abrimos de ellos? Yo también siento lo mismo por ti. ¿Pasa de ese rollo, tía? Vaya movida. Eh, no me he dado cuenta. ¿Y que tienen nombres muy raros? Kimi, Valle, Cabrota, Mateo, Turbo, Juanlu. ¿Y que de repente desaparecen y luego salen en películas? Eh, no me he dado cuenta todavía de tanto edad, eh. Pues ese es el asunto. Aunque las canciones son buenísimas, la verdad. ¡Sí, sí, las canciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Sus compañeros siempre chai! ¡Son preciosas! ¿Qué le parece, señor cabeza? ¿Cómo lo ven? Son guays, pero lo que más me gusta son las chicas. Sí, a mí también. Las teticas. Las teticas, las teticas... ¡Las teticas, las teticas! ¿Qué le han dado hoy, señor cabeza? El rincón de Agnes Yo soy muy fan de Agnes y Valier De hecho la conocí en una feria de libros Pero como estamos ahora tú y yo Así a esta distancia Me río porque estaba presentando Un libro Antonio Gala Me parece que es la pasión turca Y yo no sé lo que le diría a Gala A Agnes Que le tiró el estal al suelo Bueno, y al propio Gala también le tiró al suelo El bastón y todo el pañuelo por ahí La echaron de la feria Pero qué temperamento tiene esta mujer Que es impresionante ¡Uh! ¡Y me ha impidado comiendo! ¡Claro, si me avisaron del equipo! Bueno Hablando de comer El libro de esta semana es El amor alimenta De Mark and Spencer Es una preciosa historia de amor Que se desarrolla en la Nueva Zelanda Del siglo XIX La pareja protagonista Es desterrada Milmente arrancada del pueblo en el que nacieron Y todo por un pequeño problema Practica Practica en el canibalismo Lo que pasa es que una mañana Desgraciadamente Ella amanece Y le falta una pierna Claro La relación se rompe Inmediatamente El mensaje del libro El mensaje del libro Yo creo La avaricia rompe el saco Lo que pasa es que otros expertos han encontrado otro Es La carne humana está muy dura Mejor hacerla descabeche Bueno Con esto termino el programa de hoy Y os espero La semana Es que me abogases Os espero la semana que viene En vuestro espacio en literatura Un beso De Agnes ¿Quieres? 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 ¡Una mierda! ¡Que me los he comprado yo! ¡Que aquí no hay caterers! ¡Hala! ¡Zombando mierdas con un látigo! ¡Pedorro! Oye, ¿qué pintas? ¡Más tonto que a Milamazas! Retrospectes 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 es una sección que me gusta mucho Porque es muy artística Es como un happiness Son imágenes antiguas Y las doblan encima Y es muy artístico Yo me acuerdo Cuando yo hacía Freestyling en Nueva York Sin coreografía ni nada Era a los 80 Madre mía ¡Qué tiempos! Pues esta sección me ha recordado eso Cuando yo estaba bailando allí Con los negros En las calles Madre mía Poco bien que lo pasábamos Bienvenidos a un programa más de Retrospecter Queridos amigos Acompáñenme en este interesante viaje Por la historia reciente Flash El presidente Melody En un mensaje dirigido a la nación ¿Fuye? ¿Fuye? Madre mía Dan Kraspel Informa al presidente Mederick De otro dato preocupante China sorprendida Bombardeo de melones Os lo explico otra vez Que sois zotes Todo lo que es China Con melones No es tan difícil Lo he marcado con el post-serts ¿Lo veis? Hemos comprado dos tipos de melones Al por mayor Los melones verdes Y los melones amarillos O de pera No sabremos cómo caerán la verdad Bien Bien me imagino Y los melones fueron cargados por cientos ¡Qué melonar! ¿Por qué melones? ¿Qué melones, señora mía? ¡Tomar melones! ¡Qué disparate! El disparate de los melones ¡Qué sinsentido! Las pepitas ganaron ¡Elevar la bandera! Al final Todo fenomenal Los melones Han caído bastante bien En China El olor es lo peor Claro Y las pepitas Y las pepitas Eso es así ¿Qué le vamos a hacer? ¡La hora chata! ¡Sé quién es! ¡Sí sé quién es! ¡Sí! Hola, buenas tardes Soy Magdalena Ramírez Le llamo del Club de Lectores ¡Ay! Dígame, señorita Mire ¿Usted conoce el club? ¡No lo conozco el producto! ¿No lo conoce? Bueno, sí, sí, sí Sí que lo conozco El Club de Lectores A ver Bien ¿Qué opina de nuestro servicio De entrega de los productos? ¡Mal servicio! Cuando usted pide un libro ¿Tardan mucho? ¡No! ¡Tardan mucho! Bien ¿Hay casillas de puta mierda Que la rellene? No, casillas de puta mierda No hay Pues entonces muy mal Muy mal, de acuerdo Los libros que son novedad ¿Qué le parecen? ¿Bien? ¿Regular? ¡Mal! ¿La sección de música? ¡Mal! ¡Negativo! ¿Del 1 al 10 ¿Qué nota le pondría a usted Al Club de Lectores? ¡Del 1 al 10! ¡Cero! ¡Cero es su nota! ¿Y algún comentario? ¡Como el culo! ¿Cómo dice? ¡Como el culo! ¿No puede poner eso? No, no creo que pueda poner como el culo ¡De treo! Mire, usted No creo que usted conozca Al Club de Lectores Ni sea socio ¡No, no! ¡Uy! Soy socio de hace muchos años Mire, señor Creo que le voy a colgar Porque esto no lleva a ningún sitio No, espere, espere, señorita No me cuelgue No me cuelgue Porque Porque le voy a colgar yo Toma Otra vez llamas Les habrá salido Una Una media mala La población de Burgos Más noticias locales a continuación Sí Sí, sí, sí Sí Hoy en el Corral de la Pacheca Están cayendo chuzos de punta El motivo Los codillos de cordero Exquisitos Tanto que se terminaron A las 20.35 am El cocinero Antes de la retirada Los sustituyó Por manitas de cordero Esto ha provocado Un efecto bola de nieve La gente se queja No por el sabor Sino por el tongo Desde cuando Se han visto Que tengan manitas Los corderos Sí Por otra parte El dueño Pacheco Díez De origen Austrohúngaro Sigue endosando Su ternera A lo pobre Que no es más Que una ternera Pasada de fecha Con un chorrito de limón Y a la mesa La gente se queja Pero se la come Desde el Corral De la pacheca Para hacer Eñeñe Televisión Eduardo Torrijos La hora Tiene el placer De presentar Una nueva sección Cuéntaselo a Asun Los nombres Y las situaciones Son inventados Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia De la palanca Estamos preparando Un programa Lleno de emociones Los invitados De hoy Se van a llevar Una gran sorpresa Ellos piensan Que están allí Para otra cosa Pero en realidad Han venido Porque alguien Muy cercano A ellos Quiere decirles algo Algo Que nunca antes Se han atrevido A confesar Y hoy Por fin En nuestro programa Se han decidido A dar el gran paso Este es el caso De nuestra amiga Mari Carmen Mari Carmen Quiere decirle Algo muy especial A su amigo José Él no sabe Que ella está aquí Y lo que es más importante No tiene ni idea De lo que le va a decir Pero guardarme el secreto Que el programa Va a comenzar Buenas tardes Y bienvenidos A Cuéntaselo Asun Hoy vamos a tener Un programa muy especial Porque tendremos Sorpresas Emociones Historias Pero vamos a presentar A nuestro primer invitado De hoy Se llama José Y él es gogo En una discoteca De un pueblo De Alicante A José le gustan Las motos Salir de marcha Y bailar Un aplauso para José Cuéntame José ¿Cómo vive la noche Un gogo como tú? Pues a tope A tope A tope La noche a tope Claro porque La noche es tu trabajo Pero también es tu medio Tu ambiente ¿No? Claro la noche La noche La noche ¿Y se liga mucho Por la noche? Sí, sí Se liga, sí Las tías se ponen locas ¡Pones locas! ¡Pones locas! Pero aunque Cuando se ponen locas ¿Qué pasa? ¿Te dicen cosas? Me dicen cosillas Sí, me dicen Tío bueno Macizo ¡Machista! ¿Y qué pasa? Que no estoy bueno Que no estoy bueno Estás muy bien, José Muy bien ¿Y cómo se llama? Pues la Vero Estoy saliendo con la Vero Verónica Ah, vale Bueno pues José No estás aquí para hablar de la noche Estás aquí porque una amiga tuya Te quiere decir algo Te quiere dar una sorpresa ¿Tú imaginas quién puede ser? Pues la Patro La Patro a lo mejor Pues no No es la Patro Es tu amiga Mari Carmen ¡Que pase Mari Carmen! Bueno Mari Carmen Tú has venido aquí para decirle algo a José Vamos allá Pero es que Ya no sé lo que decir Porque es un mentiroso Es un falso que me ha mentido Le dijo Después de fin de semana que pasamos No, no, no Yo no le he mentido Que me dijiste que no tenías novia No, no, yo no le dije nada ¿Es un falso? ¿Es un falso o no es un falso? ¡No, no, que yo no le he dicho nada! Que tío Yo no le he que Falso Bueno Mari Carmen Entonces Esto quiere decir que No le vas a decir nada a José ¿No? Yo he venido aquí a decirle que le quiero Bueno le voy a decir que le quiero Pero le quiero, le quiero Yo he venido aquí a decirle que le quiero José, ¿qué dices a esto? Pues que a mí Vamos yo No es que no la quiera Es que no me gusta No me gusta No me gusta nada ¿Y el fin de semana que pasamos? El fin de semana nada Coincidamos Bueno José Pero A lo mejor como amiga Sí, ¿no? Ni como amiga Ni como amiga No como amiga tampoco Como amiga tampoco Pues ya no me Pues yo como amiga tampoco Si no me ama Pues yo tampoco le amo ¿O qué? Si no me amamos tampoco Hay más Ni como amiga José Tú eres un gugo ¿Por qué no nos bailes aquí algo? No me dijiste lo de la novia Que nos pongan un poquito de música Mira No me dijiste lo de la novia Vale, mira qué tiparrel ¿Cómo bailas? Pues si él baila yo también bailo Tienes problemas con tus padres y te fugas cada vez que puedes Eres tan orgulloso que nunca pides perdón O bien te cagas en una tartera y se lo regalas a tus vecinos Si quieres participar en el programa llama al teléfono que aparece en pantalla 49 49 49 49 49 Ahora charlante ¡Charlante! ¡Señor Pussy! ¿Qué es eso? Que lo dejí tranquilo Y lo acabe Que yo me muestro la prima Que yo me llame y nada Llegadlo Llegadlo tranquilo por favor No pedo los démarme y nada Yo pedo los démarme En los córdos ya mí Cho En los córdos ya mí No describe En los córdos ya mí quis No pedo los démarme No pedo los démarme Y no pedo los démarme Que yo me llame No pedo los démarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, buenas tardes! Mirad una cosa, yo vivo bastante bien, pero no todo es felicidad en el mundo de la tele. He preparado este documental para que veáis cómo es una jornada de trabajo del payaso y me queráis más. ¡Dentro vídeo! Madrugo mucho porque para mí el trabajo es algo muy importante. ¿Vamos a trabajar un ratito o qué? Haya lo que haya hecho el día anterior. ¡Fantáis conmigo! ¡Ya venía el payaso! ¡Vamos, guapá! Luego nos vemos, ¿eh? ¡Y te enseño la trompeta! ¡Hasta luego! ¡Buenos días, señor payaso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué bien, qué bien, cómo estáis! Sentarme en la silla del maquillaje es un momento de relax para mí. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. No me vayas a tocar los huevos. En los rodajes. Me gusta gastar bromas a la gente del equipo para crear un buen ambiente. Eh, cinco minutos y entramos, ¿eh? ¡Muy bien! Vale. Tengo un poco de ese. ¿Puedo beber un poco de zumo? ¡Es mío! ¿Es tuyo? ¿Te quieres por qué sabe? ¡Es maracuyá! ¡Vete, te un trago grande que está fresquito! ¡Hostia, perdona! Perdona, señor payaso. Da igual. Lo siento, ¿eh? Da igual, déjalo, déjalo. ¡Déjalo, vete! ¡Vete, vete! Perdona, vete. ¡Joder, puto! Enchayo mucho para que todo salga guapamente ni llano ni llano. Buenas tardes, amigos inversores. Hemos tiempo queriendo tener... Tienes que hacer un poco más de énfasis, darle un poco más... Porque esta parte no es... ¿Me vas a decir tú a mí como tengo que ser payaso? No, no, señor. ¿Me vas a decir tú a mí como tengo que ser payaso? ¿Quién eres tú? No soy nadie. ¡No eres nadie! ¡Exactamente! ¡No eres nadie! Uno de los mejores momentos. Aunque esto lo haría gratis. ¿Se mueven? Sí, adelante. Muy bien. Decimos esto, ¿eh? Sí. Ven preparándome los euros, que es que me tengo que ir rápido hoy, ¿eh? Uy, no se lleve mal el sitio. Venga, aquí. ¿Te has portado bien? Uy, me he portado muy bien. Dámelo todo, sí es todo. Bueno, ¿qué tal está tu mujer? Bien, gracias. Pues me alegro. Y en la que hoy no voy a poder ir. A ver, va. Con el dinerillo en el mochillo, ya me voy feliz y contento. ¡Me voy a joder! Señor fallazo, señor fallazo, por favor, me da un autógrafo, me da un... Por favor. ¿Cómo te llamas? Alberto. ¡Alberto! ¡Toma! ¡Que ya eres un mayordito! Nacho Duato, el vallenato. ¡Glober! ¡Legendista, acción! Acción 2, acción, se está jodiendo la vida aquí. Con los putos platos. ¡Venga! ¡Aquí tampoco pesa tanto, ¿eh? ¡Venga! ¡Cuando quieras! Tengo mis genitales en el abdomen y en mi... ¡Venga, va! ¡Clober! ¡Puallín, puallín! ¡Puallín! ¡Un poco más! ¡Eh, puallín! ¡No, no, no! ¡Saparse, que van a sacar la leche! ¡Puallín! ¡Heber! ¡Zorra! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hecho zorra? ¡Madre mía! ¡Cuando quiten todo esto! ¡No va a salir aquí nadie! ¡Cuando quiten todo esto que no va arriba! ¿Qué me ha hecho? ¡Te está poniendo la leche! ¿Dónde estás? ¡Clober! ¡Acción! ¡Santiago! ¡Sí! ¡Cuando haces la acción no falta que pegues ese golpetazo! ¡No, es una... chicos, es una claqueta! ¡Pero es que aquí ha pegado unas hostias! ¡Parece que es que se ha pegado a subido! ¡Porque nos deja aturdidos! ¡Vale, perdón! ¡Eh... ¡Acción! ¡Clober! ¡Heaven! ¡Estoy viento! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¿Cuándo empezamos? ¡Clober! ¡Cárate, cárate! ¡Pluma, pluma, pluma! Bueno, ya entendí el mensaje de la pluma Ten en cuenta que lo voy a tener presente ¡No me lo digas más! ¡Vale, vaya, vaya, vaya! ¡Heaven! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Vale, vaya!